Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Saber Simulator Hoy pretendía traeros Anime Fighting Simulator Pero es que he visto la update de este juego y digo, bueno, no podemos saltarnos La actualización semanal de Saber Simulator Espero que os encante, espero que tengáis un buen día ¿Qué tal los habéis despertado hoy? Yo muy bien porque como digo, han añadido la nueva update con todo menos rango ¿Vale? O sea, digamos que tenemos también partículas nuevas en la tienda de coronas Tenemos espadas y mascotas Así que un poquito de todo no está nada mal El pelotocino este enano Se me ha puesto delante ¿Por qué eres tan pequeñito? Mira que bajito Dice, ¿puedo determe la mascota? Ya están pidiendo, tío Ya está pidiendo, de verdad, el pelotocino este En la tienda tenemos un nuevo sable que no lo he comprado Porque quería hacerlo junto a vosotros para que lo viéramos Me recuerda un montón Bueno, esto no sé si a qué lo habréis visto, ¿sabes? Pero a las espadas de los elfos del Señor de los Anillos, ¿sabes? Así como curvadas Muy guapa, por cierto, se ve bastante top Así que vamos a comprar todo lo que se pueda con el dinero que tengo Que no sé si será mucho A ver, ojo, bueno, no será mucho Pues me las he comprado todas Las tenemos todas Ah, la tenemos ya la mejor de todas La de... siempre es la heaven La mejor, digamos, de cada estilo Así que, estupendamente Como digo, clases no hay ninguna nueva Y... Uh, uh, qué guapa esta espada, ¿eh? Ojo, que se puede convertir en mi espada favorita De saber si voy a un editor Mirad qué guapo el diseño curvado Es lo que os digo Me recuerda un montón al tipo de espada élfica Y... Mientras os digo esto Vamos a... No, si ya está muerto No, hombre, dale, te sentaste ¿Por qué está muerto ya, tío? Es que he estado mucho ahora Haciendo la intro Eh, ha salido justo cuando empezó el vídeo Y míralo, ya me lo tienen muertísimo Vamos a ir, como digo, a por las mascotas Tengo 2,1 octillones de coronas No me va a dar para mucho Ya lo sabéis Cada vez se hace más complicado Y llevo semanas en las que no me toca ninguna mascota Realmente chetada Así que es cierto Que, oye, tampoco quiero Eh, que me habéis regalado mascotas muy buenas Las que tengo equipadas Que yo estoy súper encantado, ¿no? Pero a mí lo que es a mí tocarme Me han tocado de 2 lunas Y de 3 lunas Pero normales Por lo que, claro Pues no pueden pasar a mi equipo Porque no... Sabéis, ¿no? Mi equipo ya, pues está bastante chetado Y si no son... Yo qué sé Eh... Rollo Shiny, Rainbow o Void Pues no me sirven Entonces, dicho esto Vamos también a la tienda de coronas Y aquí tenemos dos nuevas partículas Que vamos a comprar No sé, puedo comprar ya directamente esta Puedo comprar... En un momento Por 12, por 12,2 Vale, creo que tengo que comprar esta Y luego tengo que comprar Efectivamente, en orden Y esta Y me ha costado 400 quintillas Eso que es Eso no es nada Y de aquí tenemos algo Eh... No Ya estamos El pelotocino enano Con la rata esa en el hombro Pidiéndome mascotas, por favor Eh... Mira, le voy a dar una Vamos a... Le voy a dar una Dobby Magel Vamos a ver ¿Cuál es tu rango? Ángel Dobby Por cierto, mira Te has ganado mi corazón Porque te llamas Dobby Eh... Se llama como el... Como el elfo doméstico De Harry Potter Y... Eh... Yo amo a ese elfo Así que te voy a regalar Una mascotilla o dos O yo qué sé A ver, un momento Porque yo os digo que quiero ver Dobby Magel Hombre, tiene un rango bastante importante ¿No? ¿O no? Bueno, vamos a la mascota Venga, va Eh... Dobby Crack Te voy a regalar Mira, ¿Dónde está el trate? Aquí Eh... Dobby... ¿Dónde te escondes? Mira, yo me había enviado El único, ¿sabes? No me ha enviado a nadie El Dobby Dobby, crack Mira Venga, te voy a regalar Te voy a regalar Porque mira, eh Porque me has pillado buenas Mira, te voy a... Esta que es de tres lunas Esta Para mí yo os digo que no me sirve Pero a lo mejor a él Pues oye, él hace la paño Y la shiny esta También para el Dobby Venga, crack ¿Qué me estás dando? No me des purria, hombre No No me des eso Que no me hace falta No sé qué me acaba de dar Dobby Venga, disfrútalas Estaba aquí todo el rato Pidiéndome el pobre Pobre chaval Pues venga Te ha llevado un regalito Si no llevan ni mascotas equipadas ¿Por qué no llevan mascotas equipadas? Ah, no A lo mejor las tiene quitadas, ¿no? Pues ahí está lo que me ha dado Vamos Están en las últimas En mi inventario Me ha dado una de Space Trojan De dos mil Y otra de dos mil Bueno Te lo... Me las voy a guardar Porque me las ha dado Pelotocino a Dobby Eres un grande Te quiero Bueno, chicos Nada Y otro boss Vamos a por el boss Y después de este boss Mira, ¿en dónde va a ser? Voy a irme directamente ya Por la isla 82 Creo Es que ya no sé ni... 82, diría De mascotas Y eso Y achetarnos A ver qué mascotas tenemos por allí A ver si conseguimos Unas cuantas coronitas más aquí Que aún tengo multiplicador Como veis Por 5 Extra Bueno, más el por 20 Que ya hay Creo Ah, no Por 50 que ya hay Que bueno Que por 50 ese También te digo Que no se nota nada Yo estoy deseando De que pongan alguna semana Un por 1000 Por ejemplo O un por 500 en coronas Eso sería Un regalo de los dioses Decidme la verdad ¿O opináis lo mismo que yo o no? Bueno, voy a quedarme aquí Matando a este boss Vamos a conseguir más coronillas Y nos vamos directamente A por la nueva isla Y vamos a aprovechar Que hay gente por aquí Matando al boss conmigo Para irme Y hacer el truquillo En la isla, ¿vale? Y de allí ya nos vamos directamente Ojo Me piro Creo que llevaba 200 Septillones Farmeados O bueno 200 y poco Parece una tontería Pero oye 200 septillones Es bastante Fijaos como subir ahora Por aquí las coronas Y de aquí ya nos vamos directamente A ver un momentito Ahí lo tenéis 71 KL De monedas Y 2,4 octillones De coronas No está mal Como digo Nos vamos directamente A la isla Número Yo qué sé Creo que es la 82 Es que no me he fijado Creo que es la 82 No me hagáis mucho caso Por cierto Se ve un montón La partícula Es que no me había fijado Pero se ve un montón La partícula Que me ha puesto nueva ¿No? La de la tienda de coronas ¿Lo veis? Que voy dejando un destello Como verde Con estrellitas y tal Bastante curioso Ahí tenemos la isla Estamos llegando ya Ya, ya Vamos La huelo Huelo la victoria Venga Chicos Apuéstos en los comentarios Voy a sacar Alguna mascota chetada Lunar Quiero ver en los comentarios Antes de que la saque Obviamente Si no, no sirve Aquí ya hay Unos cuantos chetados A ver este Uf Shadow Vale Esto creo que es de una isla Más abajo Diría Bueno No sé muy bien Qué mascotas tiene este Este tiene Mira Como la mía void de aquí Tiene tres voids Este Este también está Ojito eh Madre mía Vale chicos 5,6 septillones Cada huevo Vamos a hacer Lo de siempre Que es Pues eso Intentar coger algún boost Un poquito chetado Para ver si nos ayuda Vamos a coger charms De shiny Y por otro lado No sé si coger Rainbow Es que Es que debería coger Ya os digo que me viene muy bien Vamos a coger un Un boost rainbow Ahí estamos Y con esto Pues yo creo que Ahí está Venga Un poquito de suerte No nos vendría nada mal Vale Son mascotas moradas Mascotas Ah son como Vale Son mascotas de error Si veis cuando uno te carga Esto pasa mucho en minecraft En minecraft se ve un montón Cuando uno te carga una textura en minecraft Se ve como estas mascotas A cuadrados morados Y negros No sé si os ha pasado Aquellos que jugáis a minecraft Lo habéis visto Con mods sobre todo Que no carga texturas Y se ve así Pues eso Como veis todas las mascotas Son pues eso De errores De textura Y glitch Y eso Así que nada Muy bien Mian Muy bien Has comprado 1000 shiny charms Cuando ya tenía 700 ¿Sabes? Bueno No me he fijado Da igual Y mira Ahí está la de alguna luna Que no me sirve para nada Da igual La acabaremos gastando con el tiempo Si no es esta semana Será la que viene Así que Ahí está Y luna No sé lo que digo Mascota de dos lunas Mascota de dos lunas Normal Creo que ha sido normal Vamos a comprobarlo rápidamente Pero yo diría que si ha sido A ver Tiene que verse Yo creo que fácilmente ¿No? Bueno pues a lo mejor no se ve Aquí Esta Por 31.500 Y por 6.500 de coronas Como veis No está nada mal No podemos usarla Pero oye Ahí está Muy chula Aunque Que el diseño en si Que queréis que os diga Podría haber sido mejor Vamos a decir Mira ya tengo todas Me falta solo la de tres lunas Se viene Hoy Hoy siento que vamos a tener suerte Me queda solo un octillón de coronas Y suerte Lo que es suerte Pues no estamos teniendo Tampoco voy a mentir Suerte No sé yo lo que es eso ahora mismo Así que nada Me voy a quedar por aquí El octillón este va a volar En nada y menos Está difícil Pero no perdemos la esperanza nunca Se me agotan las charms de Rainbow Se me agotan las coronas Se ha hecho de día Pero no pasa nada Seguimos aquí aguantando Como los campeones No va a servir de nada Hemos aguantado Sí No hemos perdido la esperanza Pero No parece ser que eso sirva de mucho Porque Pues nada No me ha tocado absolutamente nada Y Se acabó No puedo abrir más ¿No? No, efectivamente 9 Mira, tengo 9 Voy a abrir 1 Voy a abrir, mira, 1 Este es el último Ala, ahí está Venga, hasta luego Pues nada chicos No ha habido suerte Me he quedado sin coronas Esto va a ser Esto Recuperarlo Sí que va a ser Va a ser gracioso Me ha tocado por cierto Una Rainbow De De una luna Pero claro Ni la he mirado Porque incluso La Void de una luna Pues no me sale a cuenta O sea No puedo utilizarla para nada Así que bueno chicos Como veis me ha tocado todo Me ha faltado la de 3 lunas No puedo seguir abriendo No ha estado mal Espero que os haya encantado El vídeo de hoy El próximo día Continuaremos con más Un buen like Si queréis que me pegue aquí Una farmeada guapa Para Pues eso Seguir trayendo Saber Simulator Y nada más chicos Like y comentar Se agradece Utilizar el código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!